Hola amigos, ahora si se nota la cosa esta psicodélica que les comento, de la, como se llama, de la cámara, de que tiene el celular y se me rompió, pero bueno, lo bueno es que se escucha bien y se ve bastante bien, depende como le pegue la luz. Yo no sé ustedes, pero tengo la piel super seca, estoy usando esta cremita que me compré en el super, que es de, se las mostro porque me gusta compartirlo, bueno, lo que no me gusta es el agarrera de lavanda y no me encanta el olor así con la crema, pero hay una de, esto es de bebé, hay una de, que es puro miel, miel orgánica certificada y está brutal, me gustó mucho. Y bueno, pues les presumo mi maquillaje de hoy, que es de Brenda Marie Beauty, el lipstick y el rubor, que me gustó mucho porque es muy, se nota un poquito más en persona, es muy natural. Déjame ver si tengo mejor luz acá. Tengo un desastre aquí, no, miren. No estoy convencida de la luz, pero bueno, aquí estamos. Les mando muchos besitos, estoy emocionada porque voy a ver una amiga que les conté que vamos a hacer un poco unos tutoriales de belleza. Esta vez que son, que les gusta compartir y colaborar y que esa buena vibra, así sin esfuerzo ni nada. Entonces vamos a ver para pronto esta semana grabar un videíto para las chicas, de bueno, platicar, tomar un café mientras nos hacemos el maquillaje. Estamos de regreso. Es que estaba un poquito mal la conexión, pero ya estamos de regreso y bueno, yo siempre les comparto lo que tengo en la cabeza. Aquí esta pintura que ven aquí la hice un amigo mío que quiero mucho y que vi el día de ayer en el evento que hice, se llama Marcos Dana. Un dedazo al home button, al botón de inicio y apague el celular. Esta pintura que está aquí atrás, también tengo unas lucecitas aquí bien chéveres. Me encantan las luces de Navidad. Lo que pasa es que esta parte como que no es tan vistosa y nunca la enseño, pero esta pintura de aquí la hizo Marcos Dana, que es un gran amigo que quiero mucho y le quedó espectacular. Esto lo pintó creo que fue 2012. Lo vi ayer y me dio tanto gusto y acaba de cumplir años, así que le mando un saludito a Marcos. Y ya voy saliendo, voy a ver a mi amiga Naye, que vamos a hacer pronto un video. Ella le encanta todo lo de la belleza, a mí también. Entonces vamos a hacer así un video tomándonos un café, compartiendo pues nuestros tips de belleza y las cosas como nos maquillamos, ¿no? Les mando muchos besitos, cuídense mucho. ¿Qué más? Pasen un bonito domingo, lo que queda del domingo, disfruten con todo, hagan las cosas que los hacen felices a ustedes, siempre sin hacerle daño a nadie. Y les mando muchos besitos, tapense viendo el frío si van a salir, como yo, y que tengan un excelente inicio de semana mañana. Esta semana espero el miércoles hacer un live, un pequeño concierto en casa. Voy a ver qué me invento, por ahí me pidieron el sueño imposible, mi amigo Santiago Jaimes pidió el sueño imposible. Así que espero hacerlo por aquí. Y alguna otra canción que quieran escuchar ustedes, déjenme saber, ¿ok? Les mando muchos besos, disculpen las luces estas, es que digo que tengo la cámara... ahí está un poquito... Tengo la cámara del teléfono que está funcionando ahora, pero está dañada la cámara, el lente. Esta es una pintura que me hizo un amigo mío, un arquitecto que también pinta increíble, y pues lo pintó para mí el morro de Puerto Rico, para los que conocen Puerto Rico, amo Puerto Rico. Ese es el bello morro. Los quiero un montón, bonita noche a todos, y pásense a Instagram, arroba brendamariepr, y YouTube, brendamariemusic. ¡Mua! ¡Chao!